...que vienen desde Centroamérica, de México, de donde vengan y dejaron a sus padres cuidando la tierra la peor sorpresa de mi madre que había recibido y acarajada que estaba lanzada en el campo pobreza y que yo quería en mi pueblo hermana ¡Saludos! 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 ¡Mucha tristeza de mi madre! ...y por que vayas no me dejes solo ...muy bien de usted no es cuando vuelvas ...me bajo de tierra me gusta mi tierra ...me no me quema... ...como lo dejé yo a mi padre ¡Fuera! ¡Pues tuve fuerte! ...Sólo lavando la tierra ...acuérdense de la parcela privada Cuentan que voy adorando a ti por su bolsera Y se me quedo ya rezando para que a mí me pudiera Y que debería a los cielos para que yo lo volviera Y que debería que se encuentren viejos A ver el seguidito para el viejo Y que debería que se encuentren viejos Se fueron dos años Muy poco en tu día y al pasar el tiempo Yo me fui olvidando Y ya de pronto llegó la noticia Que mi viejo sitio estaba avanzando Y ahora que regreso mi padre está muerto Como lo dijo estaba tu tierra A mí me destroza el rego y el viento De haberlo dejado solo tanto tiempo Y arriba, vamos, primo Solo dejé yo a mi padre Solo lavando la tierra Y se encuentran que ahora llorando Allá junto a su parcela Dicen que estoy rezando para que a mí me pudiera Y que debería a los cielos para que yo lo volviera Y no hay que olvidar Y ya de pronto llegó la noticia Y ya de pronto llegó la noticia